Por acá listos ya con nuestra queridísima Denise Herrera, está con nosotros en esta mañana, bienvenida Denise, que bueno tenerte acá desde que la vi en la mañana, dije, tanto tiempo como ha pasado nuestra queridísima relacionista pública, pues que viene hoy a hablarnos de marca personal y de cómo cuidar esa reputación y me encanta este tema porque cuando hablamos de marca personal siempre trata de la imagen, de lo que uno vende, de cómo se ve, de lo que dejas decirle a otras personas definitivamente, bienvenida mi amor. Encantada Sara de poder estar por acá esta mañana, queríamos hablar un poquito del tema de la reputación de marca porque es algo increíble como lo puedes construir en 20 años y en 5 minutos se va todo el tema de tu reputación, es algo de cuidado, es algo que no solamente tiene que ver con la imagen personal o esa imagen identidad que cada uno de nosotros visualiza, sino también con la remuneración de nuestro dinero, con nuestro negocio, con nuestra familia inclusive y todo lo que las personas van a decir de cada uno de nosotros. Claro, ahora te pregunto, ¿cómo yo puedo crear una buena reputación de mi marca personal? ¿Cuáles son esos puntos claves que hay que considerar? Bueno, el primero es tener mucho cuidado con nuestras promesas. Cuando nosotros decimos nuestras promesas vas desde la parte de tu trabajo, si eres una corporación o si eres una identidad corporativa o un emprendedor, vamos a decir un emprendedor, el creer en tus palabras. Si tú dices que vas a entregar, no sé, digamos que nosotras vendemos caretas y la dices que la vas a entregar a las 5 de la tarde, cumplir con tu promesa de valor y entregarlas a las 5 de la tarde. Cuidar con nuestras acciones y nuestras palabras para poder crear una marca y una reputación real. Que vaya con lo que yo prometí en mi página web. Y a veces puede ser fácil crearla, pero no pues mantenerla. Mantenerla en el tiempo. Como siempre se indica, ¿cuáles son esos factores que podemos considerar para poder mantenerla? Entonces, porque si yo creo una buena reputación y llevo días, yo creo que es parte de la emoción. Cuando tú inicias con tu marca personal, todo es perfecto al inicio. Pero ¿qué momento no puedo flaquear? Independientemente de si tengo como conflicto con el cliente, ¿debo mantenerme igual? ¿Mantener la fuerza cumpliendo siempre? Así es. Sobre todo esto se da en la parte de la realización de promociones. Cuando nosotros creamos promociones, sabemos que muchas personas actualmente pueden ofrecer el mismo servicio que tú ofreces, pero siempre está tu sello personalizado. Esa identidad muy única, ese sabor que cada uno de nosotros le da. Entonces no podemos bajar ese estándar. Tienes que evaluar internamente qué cositas puedes hacer, qué es lo que puedes mejorar. Como yo siempre digo, las oportunidades de mejora. No son errores, son oportunidades de mejora que cada uno de nosotros puede tener, pero siempre mantener. Cuando uno tiene una vara alta, es siempre mantenerla. Entonces estar constantemente, siempre se hace una recomendación de un análisis trimestral de cómo estamos en la parte de reputación, que es un valor intangible que muchas veces dejamos de último en la lista, pero es un valor que va a apoyarnos muchísimo en la remuneración de nuestro negocio o nuestro emprendimiento. ¿Recomiendas también realizar encuestas? O es decir, más que encuestas, como consultar con el cliente una vez, por decir así, haber vendido algún tipo de producto, preguntar cómo se sintió, si todo llegó bien, si de verdad que la atención, el servicio, todo en general, como un sí, como una breve encuesta se podría decir. Es fundamental. Algo no excesivo, porque sabemos que más de 15 preguntas, pues las personas tienden a, voy a responder rápidamente. Tiene que ser clave. Pero sí, algo sencillo, del 1 al 10, ¿cómo me calificas? Y si ves que es un puntaje un poco bajo, ¿por qué? De ahí vamos a sacar oportunidades, como yo me he entendido anteriormente, oportunidades de mejora. Pero sí, es como un método Kaizen, estar constantemente evaluando cómo puedes mejorar. Otro factor importante en todo este manejo de la reputación, definitivamente, que es el mundo digital. Sabemos que lanzamos en nuestra página web, todo muy lindo al inicio, pero si no, tenemos las personas que les responden. Es decir, tener nuestro backup, nuestro equipo de respuesta, porque puede afectar nuestra reputación. Inclusive, se habla, nosotros en Relaciones Públicas hablamos mucho de manejo de crisis. Estas empresas que pueden ser hasta, pero yo siempre digo, puede ser desde un emprendimiento hasta una multinacional, una crisis se puede resolver, Saria, solamente con una actividad de respuesta inmediata. Vamos a poner un ejemplo, tienes una queja, baja la página web y pasa el tiempo y nadie le da la respuesta efectiva. Claro. ¿Qué pasa con esas marcas personales que a veces invaden como tu tiempo, tu espacio? Lo menciono porque a veces uno quiere ser muy amable y demás, pero creo que se sale del horario. No sé si tiene que ver con la confianza que uno irradia hacia el cliente o si esto ya se vuelve masivo por un tema de venta. Mira, has dado un punto clave y que a mí me encanta muchísimo, que es los métodos. O nuestros canales de comunicación. Ya sabemos que el WhatsApp definitivamente es oficialmente una herramienta de comunicación. El WhatsApp no solamente pues el chat o el voice note. Inclusive, siempre se les recomienda para marcas personales saber en qué momento y en el horario en que se puede contribuir. No es igual que a ti te llega una encuesta a las 9 de la noche. Correcto. ¿Qué te llega a las 9 de la mañana? Uno tiene que evaluar el país, el tipo de público, segmentarlo, saber si el público, pues digamos, está aquí en la mañana trabajando. Ya yo sé que Sara está en las mañanas trabajando, no le voy a mandar la encuesta en horarios de trabajo. Conocer a tu cliente. Conocer a tu cliente. Es decir, el acercamiento. Ya uno conoce a la persona. Puedo mandarle un audio o puedo preferiblemente llamar. Yo creo que nos hemos quedado en una época donde no nos gusta llamar. Pero una crisis se puede prevenir con una simple llamada. Que al final se va a ver repercutido en nuestra buena reputación de marca. De eso no hay duda. Y me encanta que lo menciones porque, aunque uno no lo crea, todas estas acciones pues dañan la reputación de la marca. Porque conozco muchas personas que dicen, no, ya vienen con este correo masivo, vamos bloqueando. O me está escribiendo en horario donde ya estoy durmiendo. O sea, y de una vez bloqueas. Y es como que lo que ganaste lo destruyes en un momento. Yo creo que siempre nos habías hablado también del punto negro. Y yo estaba de acuerdo con Denny porque mi mamá siempre lo mencionaba. Tú puedes llevar todo súper bien. Y cuando llega un día y sale ese punto negro, nadie se acuerda de lo bonito. Perfecto. Siempre recordamos, es ese punto negro, esa mancha que pues obviamente anda marcando lo que es tu reputación de manera negativa. Es un tema a trabajar. Es un tema de mucho cuidado. Se pueden construir cosas muy lindas, pero se pueden, como mencionaba la revista Forbes, algo que trabajaste 20 años, arruinarlo en 5 minutos. Es como el tema de la imagen visual. Cuando tú estás hablando con una persona y puede dañarse en un minuto. Por eso es importante, todo esto se casa con la comunicación. Si ustedes tienen una empresa y tienen colaboradores, comunicarse, hablarse. Claro. Yo pienso mucho que las personas se pueden, mediante la comunicación, se pueden aclarar muchas dudas, muchas incógnitas. Oye, mira, me gustó esto, no me gustó esto. O sea, la comunicación va casada con nuestra reputación. Si hay dudas, hacerlas. Claro. Ahora nos vamos al extremo. ¿Qué pasa si ya fallé? O sea, ¿tengo forma de mejorar mi reputación o debo cambiar de marca? O sea, ¿qué acción, qué debo tomar? Lo digo porque seguro a muchos nos ha pasado en algún momento dado de que tú quieres que todo sea perfecto, pero a veces algo hace que falles. Entonces, en ese momento, ¿guindo los guantes o qué debo hacer? ¿Cómo puedo salir y recuperar mi mala reputación? Miren, voy a traer a colación un ejemplo de una multinacional de la industria de gaseosas. Sin hacerle mención ni publicidad. Esta industria de gaseosas, uno de sus usuarios, que era fanático de la marca, siempre compraba, dice, cada lunes compraba su bebida, anda al trabajo. Cuando este señor la abre, le encuentra uno de sus datos del dedito y la marca al inicio no quería hablar, es decir, se encontró casi un dedo, digamos así. La marca no quería hablar y obviamente la recomendación siempre va a ser dar la cara. Antes que vaya a los medios, antes que se haga un escándalo, tú siempre das la cara. Y en este caso, esto lo estoy llevando como a grandes empresas. Si es algo pequeño, ay, no voy a contestar porque Sari se enojó, así que no voy a contestar su queja. No, es dar la cara. Si ella te escribió, dándote una oportunidad mejora o una queja, es llamar. Lo que yo siempre recomiendo, a veces la gente dice, ay, no, que yo le mandé un audio. No, no es lo mismo y chatear tampoco es lo mismo. Llamar, tampoco, porque yo cometí un error. Te dije que te iba a entregar, no sé, algo, una hora y llegué al día siguiente y ni te contesté. Vamos a poner un ejemplo. Entonces, es mejor llamar. Nos agarramos muchísimo en el manejo de la comunicación. Sabemos que existen todas estas herramientas modernas, el TikTok y todo lo demás, pero nunca va a sustituir la llamada al poder de una llamada, de una comunicación un poco más cercana. Y si tienes que acercarte a la persona y disculparte, mandarle un detalle, eso yo siempre hablo, el poder de los detalles. Te la acercas, le mandas, mira, esto está con una disculpa formal por mi reputación. Yo siempre tengo que estar clara de que no quiero bajar ese estándar. O sea, adicional, puedes recuperar el cliente también. Puedes recuperar el cliente. Porque no se espera que vas a reaccionar de esa manera. Y muchas veces lo pierdes y no solamente lo pierdes a él, pierdes el boca a boca de otras personas que él te pudiese recomendar. Claro. Y al después decir, no, no, trabajes con esta empresa, con esta X persona. Entonces, sí, es un arma de mucho cuidado y tener siempre pendientes del manejo de decir, lo lamento. O sea, importante, Denise, para despedir, entonces, recomendación final que tú siempre nos dejas para tener esa idea siempre motivadora y poder hacer las cosas de manera correcta, ¿no? Con nuestra marca personal. ¿Cuál sería? Bueno, trabajar arduamente nuestra reputación de marca. Recordar que no es un trabajo aislado solamente de grandes corporaciones. Es un trabajo personal de cada uno de nosotros con nuestra familia, trabajar en nuestra reputación de marca. Si tenemos niños en casa, prometer cada una de nuestras promesas deben de ser cumplidas con nuestras parejas. O sea, es un tema extensivo en la parte personal. Siempre trabajar nuestra reputación. Excelente, Denise. Un gusto conversar contigo nuevamente. Igualmente. Qué bueno tenerte por acá en casa, aquí en Mujer. Sabes que eres siempre bienvenida. Así que te esperamos por acá, nuestra queridísima Denise Herrera.